¡Ahhh! 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 ¡Que gancho esto! ¡Estaba una amarilla! ¡Estaba! ¡Andreus! ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué te hacen la misma misión que yo? ¡Que era amarillo! ¡Te vi! ¡Voy corriendo! ¡Ahhh! ¡Felix! 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 ¡No me escuchas unido! ¡Tu puta madre! ¡Estúpida! ¡Te voy a vivir! ¡Me, me, me! ¡Confío en ti! No sé por qué Perú, no sé por qué Perú pensé que estaba en Europa. ¿Cómo que Perú está en Europa? ¡Opa! ¡No! 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 No sé por qué te... ...te sangras sobre Perú. ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¡Pocheto! ¡Pocheto! ¡Perú es potato! Perfecto, ok, a ver si entiendes esto, si estoy solamente, ahora está Kovel, a ver si me entiendes esto, a ver, ¿qué pedo con tu pedo de creer que el pedo de Perú? ¡Hola! ¿No hablamos? Te juro que ustedes le ponen pedo a todo No, le ponemos wey Ya, a ver, a ver wey, ¿cómo vas a creer que la wey de Perú va a estar en la wey de Europa? ¡¿Cómo vas?! ¡¿Cómo vas?! ¡¿Puedo un pedo?! ¡Me perdieron! ¡Me perdieron! ¡Me perdieron! ¡Me perdieron! Se está muriendo la risa, ayúdenme Por un momento pensé que había apachurado su gato A ver ¿Ves? ¡Si eres tú! ¡Si eres tú! ¡Si eres tú! ¡Si eres tú! ¡Pincho taco de mierda! ¡Taco! ¡Cómanse al taco! ¡Fúnenle al taco! ¡Fúnenle al taco! ¡Me mató! ¡Fúnenle al taco! ¡Encuentren mi cuerpo! Y saquen todo lo que quieran Sáquenme todo lo que quieran Sáquenme todo si quieran ¡Sí! ¡Sáquen! Gracias.